Se ve con merengue para toda la gente linda que está bailando esta noche Vamos con más música, más ritmo Y eso es A Banda Sombra Para ti Dice ahí, vámole Ese es el son de Sombra y nada más, vámole Ay, el vicio de tus labios Dicen por ahí, que el vicio de amarte es malo Mas a mí me hace falta, es a tus lindos labios Dicen que tu amor, es un veneno muy malo Pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño Que diga lo que diga Seguiré enamorándome Pues tú me gustas mucho, aunque mi amor me has robado Y por tan que yo pueda Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de ti, mi alma me destroza Quiero amacerme contigo, el vicio de tus labios Vendame tu vicio, tú, el vicio de tus labios Entrégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y vamos, vamos Dicen Y eso es la banda Sombra Para mí Y eso es la banda Sombra Y eso es la banda Sombra Ay, no me importa si eres una perdida Si bebe, si fuma, esa es su vida Vendame tu vicio, please El vicio de tus labios Entrégame tu vicio, sí El vicio de tus labios Y si por ahí Que matas como el cáncer, sí Ay, no me importa Vendame tu vicio, tú El vicio de tus labios Entrégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Y que lo sepa el mundo Que te amo Vendame tu vicio, mami Vendame tu vicio, vendame tu vicio, mami Vendame tu vicio, vengame tu vicio, mami Vendame tu vicio, de tus labios Vendame tu vicio, mami Vendame tu vicio No importa si eres una perdida Si bebe, si fuma, esa es tu vida No me importa si eres una perdida Pero ven, ven, dame tu vicio ¡Vendame tu vicio, mami! Ok, mis amigos, muchas gracias Vamos a permitir hacer un brevísimo Descanse con toda la gente linda Una bienvenida especial A su karaoke amigo Un karaoke a bien Más que la paz